No hay viento ¿Parece la rueda del MIG? ¿Qué se siente tener rueda direccional? Extraño Bueno, vuelo de prueba de MIRAX 40, eléctrico Espero que ande bien Fíjate los mandos que estaban, los de ponencial y todo eso que estén a tu gusto Puse todas las ponenciales Y le di un poquito llamadito al tren ¡Qué responsabilidad! ¡Claro! ¡Falmán con el motocicleta! ¡Lanotero! ¡Lanotero! ¡No, no! Ahí está cortado el motor en ralento. ¿Quieres ponerle la otra hélice? Si, va a haber que ponerla. Tiene a caerse pero no tiene vicio raro. ¿Quieres ponerle la otra hélice? 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 ¿Quieres ponerle la otra hélice?